Ya entiendo por qué fue la primera que se casó, porque es la más linda de mis tías, un verdadero ángel. Me cuida cuando mis papás se lo piden, y además pienso que lo hace de muy buena gana. Me enseña cosas útiles, y me tiene mucha paciencia. Ella sabe todos mis secretos. Yo sin dificultad se los confío. Muchas veces sus consejos me han ayudado. En fin, le importa todo lo que hago, por eso la quiero tanto. Tener una tía así, o ser una tía así, es una de las dichas más grandes de este mundo. Una dicha que debemos aquilatar. Lo mejor de nuestra vida queda en familia. Mantengámosla unida. ¡Gracias!